¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Hola! ¡Muy bien verte! Yo soy Carissa. ¡Soy Carissa! Y me encanta viajar. Ya sea que vayas a un lugar cerca o lejos. Hay muchas formas de transportarte. Cuando visito a mi abuelo, tomo el autobús. Si voy al museo de la ciudad, tomo el tren. Y cuando visito a mis amigos que viven muy lejos, tomo un avión. Bus. Train. Airplane. Hoy, hablemos de diferentes formas de ir de un lugar a otro. ¿Te gustaría jugar un juego de adivinanzas? Let's play a game. ¡Genial! Escucha las pistas que digo y mira las imágenes. Veamos si puedes adivinar si es un autobús, un camión o un tren. Bien, comencemos. Es muy largo. Tiene ruedas de metal. Y suena así. ¿Qué es esto? Un tren. Esto es un tren. Un tren. Un tren es muy largo. Tiene ruedas de metal. Y suena así. ¿Puedes adivinar el próximo? Este tiene llantas de goma. Y puede llevar mucha gente. Ah, y una pista más. Puede sonar así. ¿Qué es esto? Bus. Esto es un tren. Bus. Los autobuses tienen llantos de goma y pueden transportar a muchas personas. Y algunos suenan así. Este próximo también viaja por la carretera. También tiene llantas de goma. Y generalmente lleva cosas de un lugar a otro. Así es como suena. ¿Qué es esto? Un tren. Esto es un tren. Un tren. Los camiones tienen llantas de goma y llevan cosas de un lugar a otro. Ahora, vamos a cantar sobre los tres. Bus. Train. Truck. En el canto, escucharás en inglés, esto es un... También escucharás, esto no es un... Escucha las palabras nuevas que acabamos de aprender en inglés. Cuando regreses, fíjate si puedes decirme de qué color era el autobús. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es un bus. ¿Qué es esto? Esto es un tren. ¿Recuerdas de qué color era el autobús? Era morado. Purple. 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 Así es. El autobús era morado. ¿Recuerdas la palabra para decir autobús en inglés? Bus. Bus. ¿Recuerdas la palabra en inglés para camión? ¿Cómo se dice tren? ¡Buen trabajo! La palabra en inglés para viaje es trip. ¡Dilo tú ahora! ¡Sí! ¡Trip! Puedes usar un autobús, un tren o un avión para hacer un viaje. Cuando visito a mis amigos que viven lejos, viajo en avión. En inglés es airplane. This is an airplane. Airplane. Ahora es tu turno. Airplane. Vámonos de viaje con Manu Manu, un extraterrestre que está aprendiendo inglés. Sus amigos humanos Tom y Becky le están mostrando donde viven. Verás un autobús. También verás un auto. En inglés es car. This is a car. 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 Siempre que Manu Manu esté cerca, puedes esperar que pase algo divertido. Cuando vuelvas, fíjate si puedes decirme de qué color es el auto. Vamos a verlo. Good morning. Good morning. Where is the street? This is the street. We use the street to go places. School. Library. Park. Oh. Okay, street. Let's go to the store. Manu Manu, no! That's so dangerous. Oh, no. We missed the bus. We have to go to school. How? We don't have a car. We don't have bikes. We can go to school. Let's go. So fast. I didn't know you could go this fast. Go fast? Okay. Left. Turn left. Left. Okay. What is left? That was... Turn right. Turn right. Right. Okay. Watch out. A taxi. Hello, taxi. I am Manu Manu. We're here. Next time, let's walk. Rock. ¿Viste de qué color era el auto? Yellow. Yes. The car is yellow. También vimos esto. Bus. Yes. This is a bus. Yes. Un autobús viaja por tierra. ¿Pero sabes qué viaja por el agua? Un barco. En inglés es... Boat. 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 This is a boat. This is a boat. This is a boat. This is a boat. And... This is a boat. Puedes usar un barco para ir a muchos lugares. Una vez, fui en barco a pescar con mi tío. Llevó a su perro. Es verdad. A veces, las personas llevan a sus mascotas de viaje. Quizás hayas llevado a tu mascota de viaje. A veces, las mascotas pueden ir en autobuses, trenes, barcos, incluso en aviones. Escuchemos una historia sobre un niño y su mascota. ¡Se van de viaje! Vas a escuchar una palabra nueva en esta historia. Jet. Esa es otra palabra para avión en inglés. Mientras miras, escucha las palabras que conoces. Como... Trip. Cuando vuelvas, dime lo que comen el niño y su perro. Pet on a jet. This is Brett. And his dog, Chet. Brett likes Chet. And Chet likes Brett. Brett wants to take a trip with Chet. Brett wants to take Chet on a jet. This is the man who flies the jet. Will he let Chet go with Brett? Please, says Brett. We like your jet. Can I take my pet dog, Chet? The man says, yes, I like your pet. So, Brett and Chet get on the jet. Now is snack time on the jet. A bag of chips is all they get. Brett gives a chip to his dog, Chet. Chet wags his tail. His nose is wet. Brett takes a nap. And so does Chet. They wake up and leave the jet. Brett is happy that he met the man who flies the big blue jet. Brett and Chet will not forget the fun that they had on the jet. The end. ¿Recuerdas lo que el niño y el perro comieron en el avión? Así es. Comieron papas fritas. ¡Delicioso! ¿Recuerdas el canto que vimos antes? ¡Volvamos a verlo! Si quieres, puedes cantar usando las palabras en inglés que aprendiste hoy. Bus. Train. Truck. ¿Listo? ¡Vamos a cantar! What is this? This is a truck. What is this? This is not a truck. What is this? This is a car. What is this? This is bus. What is this? This is not a bus. What is this? ¡Eso estuvo genial! ¡Fue muy divertido pasar el rato contigo hoy! Aprendimos muchas palabras. Ahora te voy a mostrar algunas imágenes de las palabras de hoy. Fíjate si puedes decir lo que ves en inglés. ¡Las supiste todas! ¡Gracias por acompañarme hoy! La próxima vez que estés de viaje, vas a poder nombrar todos los medios de transporte en español y en inglés. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! Y es fácil de usar sin pedir ayuda. Visita abcmouseaprendingles.com y selecciona Regístrate ahora para crear tu cuenta familiar gratuita. Ábrele un mundo de posibilidades a tus hijos con una cuenta gratuita de ABC Mouse Aprende Inglés. Presentado por la Fundación Age of Learning. ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Hola! ¡Qué bueno verte! ¡Yo soy Carissa! ¡I am Carissa! Quiero contarte un poco sobre mi ciudad. Donde vivo, hay muchos lugares con muchas personas diferentes. Además, todos hacen cosas diferentes. Pero, todos vivimos en la misma ciudad. En mi ciudad hay una panadería, hay un hospital y una escuela. ¿Y las personas? Permíteme empezar por dos tipos de personas que hacen trabajos muy importantes. La primera persona en la que estoy pensando es alguien que apaga incendios. ¿Sabes en quién estoy pensando? ¡FIREFIGHTER! ¡This is a firefighter! ¡FIREFIGHTER! Este bombero está al lado de un camión de bomberos. ¿No es genial ese camión? ¡Yay! Otro tipo de persona en mi ciudad es alguien a quien puedes llamar durante una emergencia. ¿Sabes en quién estoy pensando? ¡POLICE OFFICER! ¡Ayuda a mantener a todos seguros! ¡POLICE OFFICER! ¡Dilo conmigo! ¡POLICE OFFICER! ¡Perfecto! Los policías y los bomberos ayudan a las personas. Veamos un video sobre las personas en la ciudad. Escucha con atención las palabras que acabamos de aprender. ¡FIREFIGHTER! ¡POLICE OFFICER! Tal vez puedes decirme el color del camión de bomberos después de ver el video. ¿Lista? ¡Vamos! ¿Ready? ¡Let's go! Officer, officer, drive the police car. ¡Wee-woo-wee-woo-wee! ¡FIREFIGHTER! ¡FIREFIGHTER! ¡DRIVE THE FIRETRUK! ¡DING, DING, 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 DING! ¡DOCTOR! ¡DOCTOR! ¡ BM, DING, DING! ¡HORRcy! ¡HORRcy! ¡DING, DING, DING, DING! ¿De qué color era el camión de bomberos? ¿Te acuerdas? ¡Rojo! El camión de bomberos es rojo. ¡Red! ¡The fire truck is red! ¿Escuchaste las palabras que aprendimos? ¡Firefighter! ¡Police officer! También vimos a otras personas que tienen otros trabajos, como una doctora y un maestro. ¡Doctor! She is a doctor. ¿Te das cuenta lo similar que es al español? ¡Doctora! ¡Teacher! He is a teacher. ¡Firefighter! ¡Police officer! ¡Doctor! ¡Teacher! Todos viven en la misma ciudad y todos nos ayudan de diferentes formas. Ya hablamos de algunas personas que viven en una ciudad. Ahora, hablemos de algunos lugares. Donde vivo, hay un parque grande. ¡Park! ¡I love the park! ¡Trata de repetirlo! ¡Park! ¡Park! ¡Me encanta dar paseos por el parque! ¡O sentarme y ver pasar la gente! ¡También puedes jugar en el parque! ¡Veamos un video sobre dos niños en un parque! ¡Escucha la palabra para el lugar del que acabamos de hablar! ¡Park! Cuando regresemos, tal vez puedes decirme qué ven los niños en el parque. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ready! ¡Let's go! ¿Qué vieron los niños en el parque? ¡Vieron muchas cosas diferentes! Una de las cosas que vieron fue una bicicleta. Bike. This is a bike. Andar en bicicleta en el parque es muy divertido. Puedes ir en bicicleta a muchos lugares. Algunos de mis vecinos van en bicicleta a la escuela y al trabajo. Me gusta ir a la biblioteca en bicicleta. ¡Me encanta la biblioteca porque me encantan los libros! Library. This is a library. Suena como librería, pero significa biblioteca. Library. Puedes encontrar libros en la biblioteca. Y puedes comprar libros en la librería. Hay tiendas para muchas otras cosas. En inglés, la palabra para tienda es... Store. Store. Mi ciudad tiene muchas tiendas. Puedo comprar ropa en una tienda y puedo comprar comida en una tienda. Look. It's Manu Manu. Es Manu Manu, un extraterrestre amigable del espacio exterior. Ha venido a la Tierra para aprender inglés con la ayuda de sus amigos, Becky y Tom. Van a ir a la ciudad. Siempre que Manu Manu está cerca, algo divertido sucede. Recuerda escuchar las palabras que aprendimos hoy. Library. Store. Park. También escucharás la palabra en inglés para banco, que es... Bank. Cuando regresemos, puedes contarme lo que pasa en el banco. ¿Ready? Let's go. Money. Money. Manu Manu. What are you doing? I want money. Where do humans get money? My mom gives me money. She works at the bakery. Work? What is that? My mom works at the bakery. She makes cakes. People buy the cakes. That's how she gets money. My mom works at the bank. The bank? What's a bank? A bank is a safe place to put your money. The bank is next to the bakery. Let's go. We're here. This is the bank. My mom works at this bank. Ooh. I like the bank. A robot. This robot lives at the bank. Hello, friend. I am Manu Manu. Oh. He is hungry. He is happy. Manu Manu, no! Oh, Manu Manu es tan gracioso. Pensó que el cajero automático del panko era un amigo robot. Manu Manu buscaba dinero. Definitivamente lo encontró. Becky y Tom llevaron a Manu Manu al panko y a la panadería. Son muy buenos amigos. Repetimos las palabras en inglés. Bank. Bakery. Me encanta pasar tiempo con mis amigos. Este es un lugar al que nos gusta ir juntos. ¿Recuerdas cómo se dice parque en inglés? Park. Very nice. Hay muchos lugares para visitar en una ciudad grande o pequeña. Escuchemos una historia sobre lugares en una ciudad donde trabajan diferentes personas. Recuerda escuchar algunas de las palabras que hemos aprendido hasta ahora. Library. Bakery. Quizás veas algunos lugares que conoces. Ready? Let's go! Wow! This is so cool! Library. He gets books at the library. I like libraries. Ooh, a bakery. A bakery has yummy food. It has yummy bread and desserts, too. I want to go inside the bakery. Let's go! Mmm. I see cakes. Cupcakes. Cookies. Bread. This bakery is nice. Look! There's the baker! There's the shopkeeper. He works in the flour shop. He wants to buy some yummy bread. Let's buy some, too. Okay. Let's go! ¿Hay alguno de los lugares que vimos donde vives? Uno de los lugares que vimos fue una panadería. Bakery. This is a bakery. Las panaderías venden pan y postres, como galletas y pasteles. Mi abuelo vive en un pueblo pequeño, con una sola panadería. Pero yo vivo en una ciudad grande. Hay muchas panaderías a las que puedo ir. City. This city is big. La ciudad también puede ser ajetreada y ruidosa. City. The city is wild. City. Algunas personas viven en ciudades grandes. Algunas viven en pueblos pequeños. Big. Small. Grande o pequeño o mediano. Piensa en el lugar donde vives. ¿A dónde te gusta ir? Vamos a ver un video musical donde las personas van a muchos lugares. Verás los diferentes lugares cuando digan estas palabras. We go here. We go there. No olvides de escuchar las palabras que aprendimos hoy. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Ready? ¡Let's go! We go to the city. What do we see? We go to a theater. To see a movie. We go here. We go there. We can go everywhere. We can go everywhere. ¿Escuchaste las palabras que aprendimos? Tú sí que sabes escuchar. Escuchar te ayuda a aprender nuevos idiomas, como el inglés. Aprendimos muchas palabras nuevas hoy. Miremos a estas personas y lugares una vez más. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Police officer! ¡Park! ¡Library! ¡Store! ¡City! ¡Great job! ¡Hiciste un excelente trabajo! ¡Y fue divertido pasar tiempo contigo hoy! ¡Ya quiero seguir aprendiendo inglés juntos! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡See you again soon! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!